Comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estas cifras, que parecerían optimistas en principio, en realidad no lo son tanto, ¿no? Bueno, no son nada optimistas, de hecho, porque, claro, la cifra de negocio no deja de ser las ventas, ¿verdad? Pero nos olvidamos de los costes y nos olvidamos de los impuestos. Es decir, los beneficios empresariales no solamente no van a mejorar, sino que, muy probablemente, los márgenes estén en contracción debido al aumento de los insumos, más del 16%, en muchos casos, hasta el 30%. Entonces, ahora mismo, pues, la situación es claramente de una recuperación externa. Pobre. La estimación para el tercer trimestre de crecimiento, de rebote anualizado de la AIREF, que ellos publican cada día, prácticamente cada semana, está en un 2,6% en los primeros nueve meses del año, lo cual indica que la economía española no solamente no tiene una recuperación robusta, sino que tiene la recuperación más lenta de todos los países de nuestro entorno. Y eso es por políticas de estar constantemente amenazando, constantemente cuestionando la legalidad vigente, todas estas peleas de las que has comentado en la introducción, etc. Nos encontramos en una situación en la que a las empresas se les está ahogando con el impuesto inflacionario y a la vez con las subidas de impuestos masivas para mantener un gasto político que no solamente no se ha reducido, ese sí que está en recuperación robusta. Como factores que apoyan el crecimiento, nos encontramos con el periodo estival, con el avance de las vacunaciones y con el crecimiento de la energía, pero por el lado negativo tenemos la falta de materias primas para las industrias y problemas de abastecimiento, ¿no? Sí, tenemos claramente un problema en España. España es un país en el que la industria de maquila, es decir, la que hace componentes para otras industrias, las industrias intensivas en energía, etc., se están encontrando con cuellos de botella importantes y con muchas dificultades para trabajar en algunos sectores, como es el de los fertilizadores, es más caro producir que lo que pueden vender, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la situación en cuanto a la producción industrial ya se ha demostrado que es muy pequeña, muy negativa, pero yo creo que hay que intentar evitar caer en el error de lo que... porque el gobierno está intentando mover el debate hacia ese lado, es decir, a comentar que la razón por la que la recuperación no es tanto como ellos habían estimado es por este componente de dificultades en algunas cadenas de suministro. Esto es absoluta y totalmente falso. El gran factor de reducción de estimaciones de los organismos internacionales es el consumo y la inversión. El consumo, la inversión, bueno, y en el sector servicios sin duda van a gloriarnos de que tenemos una hostelería que se está convirtiendo en un motor económico para el país. Es curioso que en toda esta demonización absolutamente ideológica del sector hostelero que ha llevado a cabo el gobierno, los dos socios de gobierno, ahora, cuando tratan de hablar de la recuperación, toda la recuperación viene del sector de hostelería y de Madrid. Y las dos armas o las dos, digamos, los dos elementos más criticados y más atacados por este gobierno, por los dos socios de gobierno. Yo creo que... pero nos muestra un factor muy importante también. Toda esta recuperación, esta recuperación lenta, esta recuperación pobre y esta recuperación extremadamente endeudada, porque España es el país que más se ha endeudado de toda la eurozona en el año pasado y el que peor déficit estructural deja también en recuperación. Sino que lo que es muy importante aquí es darnos cuenta de que la recuperación, todos los factores son coyunturales. No hay ningún factor estructural de crecimiento robusto o de crecimiento superior de cara a los próximos años. ¿Y qué me puede decir de la última bronca entre los socios de gobierno a costa de la reforma, o más bien, de la contrarreforma laboral? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Yo creo que no hay ninguna bronca. Lo que está haciendo Sánchez es una estrategia que ya llevó a cabo Felipe González, incluso Zapatero en su momento, que es la de presentarse como el moderador entre aparentes distensiones y aparentes problemas entre sus ministros, ¿verdad? Aparecer como el gran salvador de la concordia, de la cooperación y del acuerdo. No hay ningún tipo de duda que Sánchez, desde el principio, ha comprado la eliminación de la reforma laboral en el pacto con Podemos. Lo único que hace es intentar ver si Nadia Calviño puede convencer a Bruselas de que derogar la reforma laboral, que es una contrarreforma y por lo tanto nos pone en peligro para los fondos europeos, que en realidad eso es una reforma y no una antireforma, ¿verdad? O una contrarreforma. Entonces, recordemos que en el Congreso del Partido Socialista, Pedro Sánchez ha dicho inequívocamente que va a derogar la reforma laboral. Y ahora lo que le ha pasado es a Nadia Calviño la patata caliente de tener que llamar a Bruselas y decir que las reformas que había prometido, que están por escrito en los acuerdos con Bruselas, por los cuales vamos a acceder a los fondos europeos, pues que casi que no los va a hacer. Bueno, don Daniel, tenemos que felicitarle. Ya está en las librerías la cuarta edición de su libro Libertad o Igualdad, que explica las claves de la prosperidad del liberalismo y el capitalismo frente al fracaso del intervencionismo y el socialismo. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, y desde aquí recomendar a todos que no hayan hecho todavía que lean ese fantástico libro. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a empezar a hacer...